Buenas tardes, bienvenidos a actividad de la Presidenta Brasileña en la República Argentina. Nos vamos en vivo a Casa de Gobierno. Desde allí nos informa nuestra compañera Silvia Fernández con todos los detalles. Silvia, te escuchamos. Muchísimas gracias, Alejandro. Y los ministros del Gabinete Argentino, acompañados por sus pares brasileños, están firmando la decena de acuerdos que tanto la Presidenta Dilma Rousseff como Cristina Fernández rubricarán también sobre el final de cada uno de estos convenios. Están reunidos en el Salón de las Mujeres Argentinas, en la Casa Rosada. Hace instantes nada más, Dilma Rousseff era informada por la propia Cristina Fernández sobre la identidad de cada uno de esos rostros que funcionan como testigos de alguna manera de la firma de estos convenios. Tanto la Presidenta como Dilma Rousseff están acompañados por sus respectivos traductores. Ya han mantenido una reunión de poco más de hora y media. Dilma Rousseff se ha encontrado con las abuelas y con las madres de Plaza de Mayo. Y luego de esta decena de acuerdos que están rubricando los ministros de ambos países, se dirigirán al lugar donde estamos nosotros ahora, que es la sala de conferencias, para ofrecer una declaración a la prensa. Estaremos atentos, Silvia, por supuesto, al desarrollo de los acontecimientos en casa de gobierno. La palabra de ambas presidentas. Luego habrá un almuerzo que ofrecerá la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Palacio San Martín. Nos encontramos en cualquier momento. ¡Gracias!